Hace unos días subí un video en el cual hablaba acerca de la distribución de los 12 episodios que podría tener la tercera temporada de Shingeki no Kyojin. Nuevamente, gente se aprovechó para hablar acerca de que únicamente lo estoy inventando y tal, cuando yo dije que sí, yo estaba haciendo mi propia lista de 12 episodios basado en una página japonesa. Y nuevamente, regresamos al tema de que nadie tiene contactos en Japón y los únicos que lo saben son los productores de Wit Studio, Production IG y el director del anime, Tetsuro Araki. Y nadie ha filtrado nada. No sé por qué tanto de... Yo esperaba que algunos tomasen la información que les di para que hagan sus propias distribuciones con respecto a los episodios, pero nuevamente, no lo hacen. En este video, vamos a hablar acerca de qué es lo que determina que un capítulo dure más, menos o la mitad de un episodio de anime. Comenzamos. ¿Qué es lo que influye en que un capítulo del manga al pasarse al anime dure más o menos? Y esto influye en la distribución de los capítulos en un arco argumental. Parece de primaria, pero hay gente que no lo entiende. En fin, vamos a hacer un pequeño ejemplo. Mira, si un capítulo de manga tiene muchísimos diálogos, pero muchísimos diálogos, es muy probable que abarque un episodio de anime. Pero, si ese capítulo de manga tiene una viñeta que ocupa dos páginas que solo sirve para adaptarse en 5 o 10 segundos de anime, entonces, ese capítulo es muy probable que lo comparta con otro. Y así sucede en muchas ocasiones. Hay viñetas en las cuales Hajime Isayama utiliza dibujos muy grandes de una o dos páginas para poder representar una sola imagen que al momento de animarse dura muy poquito. Ahora bien, también a veces utiliza viñetas muy pequeñas, pero que tiene mucho diálogo. Eso hace que el capítulo abarque más minutos del episodio de anime. Basándonos en eso, revisando la distribución de Shingeki no Kyojin en la primera y segunda temporada, tenemos lo siguiente. Así como hay episodios que duran exactamente un capítulo de manga, hay episodios que duran dos, tres, incluso hasta cuatro. Todo depende de la gran cantidad de viñetas y el tamaño de estas mismas acompañado con los diálogos que se puede meter. Si no tienen mucho diálogo, ese capítulo de manga no va a durar mucho en pantalla. Por esa razón, es muy interesante saber cómo se hace la distribución. Y teniendo en cuenta lo de la segunda temporada que agregaron cosas del futuro, la probabilidad se va manejando distinto. Pero nuevamente repito, que los únicos que lo saben son los que trabajan en Japón. Es estúpido, tonto y hasta cancerígeno para la comunidad que comiencen discusiones con algo que nadie sabe y nadie ha filtrado. Por favor, no sean así. Y en vez de eso, hagan sus propias listas. Digan, bueno, yo pienso que en el capítulo 58 y 57 van a agregar unas cuantas cosas porque las viñetas son muy grandes y no hay tanto diálogo. Yo quiero ver eso, no quiero ver bardo ni mierdas. En el caso muy especial de Shingeki, como ya dije en un video anterior, el actor de voz o sello de Rainer Brown se tomó un hiatus a principio de año. Ya apenas en octubre regresó a trabajar. Así que sin este hombre es imposible adaptar el arco del retorno a Shiganshina. Lo necesitamos. Y apenas regreso a trabajar hace poquito. Los que han leído el manga entonces saben que sin este hombre no se puede adaptar eso. Por tal razón, la tercera temporada parece ir en dirección a únicamente adaptar el arco de la insurrección. Y tampoco está mal, porque se lo pueden tomar como una especie de colchón. Si revisamos Shingeki no Kyojin High School o Chugaku, nos damos cuenta que ahí hay situaciones, personajes como Frida Reis y los chicos del periódico, que ya están planeados desde antes. Si lo tomamos en cuenta, tenemos que quizás ya han comenzado esta producción y se la están tomando como una especie de colchón para poder adaptar la cuarta temporada y la quinta temporada de Shingeki no Kyojin ya sin hacer esperar tanto tiempo a los fans. Porque igual dije, así como pueden ser 12, pueden ser 13, pueden ser 14, pero sí caben en 12. Pero pueden ser más, depende de la adaptación que nadie sabe cómo va a ser. Entiéndalo, por favor. Terminamos este video, ahora sí. Gracias.